Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un vídeo informativo por así decirlo No sé siquiera si estaréis viendo algo en la pantalla, a lo mejor es una pantalla negra y tenéis que escuchar mi voz Simplemente si es así, escuchadla y atentos a lo que voy a decir Muchos sabréis que ayer, bueno, hoy de madrugada, ¿vale? día 15 de junio O a las 4 por ahí, era la conferencia de Bethesda en el E3 Esta famosa feria de los videojuegos que se celebra en Los Ángeles cada año Era la primera vez que Bethesda acudía a la E3 y la verdad que no quedó indiferente O sea, yo sinceramente, después de ver a Bethesda ayer, no sé lo que opino y lo que espero de las siguientes compañías que quedan por aparecer en el E3 O sea, fue increíble, fue de las mejores conferencias que he visto yo en el E3 En esta conferencia se mostró también, se mostró, vamos, se mostró Doom, se mostró Dishonored Y se mostró una especie de MOBA, creo que es Que se llama, se llama Butterfly, ¿vale? el juego este Y es una, estilo Overwatch, ¿vale? los que están haciendo, es estilo Overwatch, ¿sabéis? Es estilo, en tercera persona vas con tu equipo y eliges un personaje Y pues tienes un tío con un arco, un tío con una espada, un tío con lo que sea, ¿sabes? Estilo MOBA, es un MOBA, ¿vale? Ese es free to play Y también salió Dishonored 2 Hasta ahí todo normal, los juegos, bueno, están bien, porque están bien Se veían bastante bien, tenían muy buena pinta, la verdad Y eso que eran trailers, menos del Doom Del Doom sacaron 20 minutos de gameplay y fue espectacular, la verdad Que tenía muy buena pinta el Doom Y del Dishonored solo fue lo que viene siendo el trailer El típico trailer que aparece al principio, pues eso fue el Dishonored 2 Luego el Battle Cry, como ya he dicho Y después de finalizar lo que viene siendo de que hablaran los productores de Dishonored 2 Salió el director de marketing, creo que era, de Bethesda Diciendo que aquí había acabado todo En ese momento la gente se puso de pie y se puso Pero como va a acabar todo, nos estás tomando el pelo Y ahí fue ya cuando dijo, era broma, era broma Y se salió en la pantalla Fallout 4 Y ahí es donde ya culminó, o sea La noche culminó ahí ya Fue increíble, la presentación fue increíble Fue alucinante, de verdad Se muestró bastante el Fallout Fueron 40 minutos Y bueno, bueno, bueno Tom Hans, que creo que se llamaba A ver, lo tengo también por aquí apuntado Bueno, se llama Toh Howard, ¿vale? El Toh Howard Es el director, ¿vale? Y estuve hablando de Fallout 4 un poquito Nos enseñó un gameplay Nos enseñó al principio la creación de personaje Y la verdad que fue flipante Porque aparece... Aparece tu personaje en el espejo Y atrás tiene a su mujer Y si quieres hacerte un personaje mujer Lo que hace es Como que empuja al marido Y le quita del espejo Y lo pone en primer plano a la mujer Es bestial, o sea Buscadlo por ahí porque es bestial Es alucinante Es como que estás tú ahí haciéndote el hombre Y si quieres hacerte una mujer Dices, venga, me voy a hacer una mujer Para hacer esta partida Cambias de sexo Y ves como coge la mujer al hombre Y dice, quita Y la aparta y le echa para atrás Y el que está en segundo plano ahora Sería el hombre Es bestial O sea, es bestial Está muy bien hecho eso de la creación de personajes Y luego ya nos mostraron un poquito El tema de las habilidades Cuando tienes hecho tu personaje Sale del baño, ¿vale? Y llaman a la puerta Te acercas a la puerta Y hay un tío De refugio Que te dice Enhorabuena, se admitió en el refugio Tal Te da una especie de cuaderno Y ahí es donde tienes que poner las habilidades La típica de fuerza De suerte De agilidad De... De lo que sea Estas habilidades que te dan al principio elegir En los juegos de Fallout Ahí te la da a elegir Y luego ya Tienes que correr Porque te enteras a través de la radio De que... Están tirando bombas nucleares Y tú tienes que correr al refugio Que está cerca de tu casa Y ahí es donde empieza todo En teoría, ¿vale? En el vídeo Yo no me enteré muy bien Pero en teoría Pierdes a tu hijo Y a tu mujer ¿Sabes? Entonces ahí empieza todo Una vez... Han tirado bombas y demás No se sabe cuánto tiempo ha pasado, ¿vale? Desde la historia Pero tienes que salir de refugio Y vuelves a tu casa Y ahí tienes a tu mayordomo de robot Que te explica no sé qué No sé cuánto El sistema de conversaciones Ha cambiado también bastante Está muy curioso Ahora tienes que dar a los botones Según quiera la conversación A lo mejor el triángulo te dice Hola A lo mejor el círculo te dice ¿Qué pasa? A lo mejor la X te dice Me voy A lo mejor el cuadrado te dice Gilipollas ¿Sabes? Tienes que elegir tú Entre esas cuatro opciones Elegir lo que decir Está curioso la verdad Está curioso que la hayan cambiado No sé A mí me ha resultado vistoso Y luego ya está el tema del perro El perro Por lo visto Vas a tener el perro Al principio del juego Porque aparece al principio del juego O sea en el gameplay Se ve como Te mueves un poco Y ya tienes al perro ahí contigo Porque te lo encuentras Más que nada Te lo encuentras cerca de tu casa Y demás Y luego ya Está el tema de combate Que me ha parecido Sublime O sea Me ha encantado Lo poco que se ha visto Me ha encantado No es lo típico de los Foulouts Que es esquelético Todo Que es como muy Que le cuesta disparar Esto es todo mucho más ágil Parece otro juego Vamos No parece para nada Foulout En el tema del combate Quiero decir Porque luego Claro Luego se parece al Foulout Es que es un Foulout ¿Sabes lo que te quiero decir? En lo demás está muy bien Ambientado y todo eso Pero en el tema del combate Parece otro juego Es increíble Como lo han dejado Y el tema del VAT Que sabéis que es esto De pulsar un botón Y apuntar a ciertas partes De tus enemigos Está también cambiado Y ahora lo que hacen Los enemigos Se mueven a cámara lenta Y es bestial O sea Es bestial No tienes tanta ventaja Porque ya te doy cuenta Que tenía mucha ventaja Usando el VAT En los otros Foulout En este lo han dejado Más compensado Y la verdad que es increíble O sea Está muy bien logrado Y fue la hostia Y aparte de eso También mostraron Una cosa muy curiosa En el Foulout Que es Que vamos a poder Fabricar nuestra casa Nuestra base Más bien Porque puedes tener un bar Puedes tener torretas Robot Defensas Puedes poner muros Puedes Vamos O sea Vamos a poder editar Nuestra base a tope ¿Vale? Incluso vamos a poder Poner torretas Faros Y todo esto con generadores Para que funcionen las torretas Los faros Y las luces Incluso el luces de neón Es bestial la verdad Y Poco más del Fallout Bueno poco más Luego el sistema de combate Salió así Una especie de montaje Y es bestial O sea Es que tiene una pinta Los entornos Los enemigos Bestial La conferencia de Veterna Fue bestial O sea Fue la primera vez Que salió en el E3 Creo que es Y es bestial O sea Fue bestial la conferencia De Veterna Y a ver que nos traen Las demás Esta tarde a las 6 y media Es la de Xbox La veré también A ver que pasa Y las demás son A ver Lo tengo por aquí Microsoft a las 6 y media Electrónicas es a las 10 Hora española Todo esto que estoy diciendo Ubisoft a las 12 Sony a las 3 Y mañana ya tenemos Nintendo y Square Enix Y el día 17 Tenemos a las 2 de la mañana El PC Gaming El show este De los PCs Así que bueno Hoy está bastante interesante El asunto Tenemos eso A las 6 y media Tenemos la de Microsoft A las 10 Tenemos la de Electronic Arts Después tenemos Ubisoft Y a las 3 Tenemos Sony O sea Una detrás de otra Está muy bien Tenemos una noche Completita En serio Mirad la conferencia de Bethesda La tenéis ahí abajo En la descripción Un saludo Y hasta la próxima chavales Adiós